Las prestigiosas arquitectas del jurado del segundo premio Nobel de arquitectura de ITESAL se han reunido en las instalaciones de la empresa zaragozana en Pina de Ebro para deliberar y elegir a los cinco premiados. En esta segunda edición se han recibido un total de 30 trabajos de alto nivel, de los cuales solo habrá cinco ganadores. Para apoyar y favorecer, incentivar, motivar a las nuevas generaciones de arquitectos que realmente tienen un reto muy importante ahora mismo por delante para satisfacer las necesidades tanto de habitabilidad como de habitabilidad e incluso de urbanismo, de nuevo urbanismo. Este galardón pretende reconocer a estudiantes y jóvenes arquitectos que realicen con talento el proyecto fin de carrera o trabajo fin de máster en la Escuela de Arquitectura donde estén realizando su formación académica. Ha sido interesante resolver el concurso, ha habido una importante participación, la calidad de los trabajos ha sido muy alta, la elección de los temas ha sido muy variada y muy interesante en relación con el tiempo que estamos viviendo. El próximo 20 de noviembre tendrá lugar en la Cámara de Comercio, un acto donde se desvelará el nombre de los premiados, que recibirán una dotación de 4.000 euros para el primer premio, un segundo de 2.000 euros y tres menciones de 500.